Buenas tardes, bienvenidos a todos. Mucho gusto, mi nombre es Fernando Ruiz, soy colaborador de la revista Cultura Libre, soy licenciado en Administración, graduado en UNICIP. En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la educación a distancia en tiempos del COVID-19. Como invitado hoy tenemos al licenciado Jorge Mendoza, máster, profesional del derecho, docente investigadora en temas jurídicos sociales, máster en Derecho Internacional Público en la Universidad de Patricio Lumumba de Moscú, máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Carlos III y la UCA. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando sobre derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Es actualmente el director del Foro de Educación y Desarrollo Humano en la Iniciativa por Nicaragua y vocero de la Federación Coordinadora de UNGES que trabajan con la niñez y la adolescencia, el CODENI. Bueno, Jorge Mendoza puede comenzar. Vamos a hablar acerca de lo que es la educación en Nicaragua. ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro? ¿A qué nos está enfrentando el COVID-19 en el ámbito de la educación en nuestro país? Felicitarles por la iniciativa, felicitarles porque pensar, reflexionar, accionar sobre el tema del futuro de la educación debe de ser una prioridad para toda la sociedad y para las instituciones del Estado nicaragüense, ¿no? Para la sociedad nicaragüense, el tema de la pandemia, igual que en el resto del mundo, está planteando desafíos monumentales para la educación. Yo quería, en principio, reflexionar alrededor de cómo está, qué es lo que está provocando la pandemia en el mundo, ¿no? UNESCO acaba de publicar un informe del Instituto de Planeación de la Educación de la UNESCO y ha determinado que en el mundo 119 países han cancelado o han interrumpido sus procesos de aprendizaje. Eso implica que 897 millones de niños, niñas y adolescentes estén sin clases en estos momentos o que estén buscando alternativas para, alternativas virtuales o en línea para recuperar el proceso de aprendizaje, en América Latina, las estadísticas andan por los 166 millones de estudiantes que en este momento están sin clases. Somos el único país de América Latina que lamentablemente no ha suspendido las clases. El legítimo derecho y deber de los Estados de proteger por un tema de salud pública a la niñez y la adolescencia y mandar a suspender los procesos de aprendizaje es algo que lamentablemente en Nicaragua no se está haciendo, ¿no? Las razones pueden ser una obcecación institucional que no tiene mayor argumento. La humanidad entera, todo el planeta, ha determinado que el distanciamiento social fue la estrategia más efectiva para prevenir la aglomeración del virus en el mundo, ¿no? Y lamentablemente el Estado nicaragüense no ha tomado esa decisión ni para el sector público ni para los colegios de educación básica y media del país, ¿no? Decía que a lo mejor nosotros estábamos pensando que cuando se presentaron las estadísticas oficiales de cómo estaba la interconexión del sistema educativo nicaragüense, se determinó que solamente el 20% de los 1.600.000 estudiantes de primaria y secundaria que tiene este país tenían acceso a dispositivos electrónicos o tenían acceso al Internet. Esto supone que si se sucedían las clases y se pasaba a una modalidad remota, virtual o en línea, como puede ser conocida esta educación, entonces solamente un 20%. El resto no tendría como acceder. Por eso es que nosotros en algún momento habíamos saludado la iniciativa de que se iniciara entrando a la cuarta fase. Nosotros esperábamos que al fin, en la cuarta fase de la fase de transmisión comunitaria se suspendieran las clases, se pasara a la modalidad que había anunciado en algún momento el Ministerio de Educación, que era una modalidad de educación a través de la televisión, a través del portal educativo del Ministerio de Educación. Pero eso tampoco fue, tampoco se ha hecho efectivo. Y sugeríamos además que debería incorporarse a esta iniciativa de la televisión, de la educación a través de la televisión, la radio, la cantidad importante de radios comunitarias, de radios regionales, departamentales, municipales, que pueden tener un espectro bastante amplio bastante amplio de atención. Estaba comentando acerca de algunos métodos para que las personas pudieran seguir confiando en que se pueda enseñar a los niños a través de programas educativos de la televisión nacional. Sí, efectivamente, la propuesta del Ministerio de Educación frente a la realidad de carencias que tiene el Sistema Educativo Nacional respecto a la ausencia de internet en las escuelas, acerca de la dificultad que tienen casi un millón de niños, de niños y adolescentes, para tener dispositivos electrónicos y poder conectarse. Saludamos por eso la iniciativa de que se estudiara a través de conferencias en la televisión. Esto significaba un esfuerzo monumental para que todas las asignaturas de los diferentes niveles académicos, primaria y secundaria, pudieran tener alguna guía para realizar las actividades de aprendizaje en cada una de las asignaturas. Supondría en algunos países como México, que tiene mucha experiencia en educación a través de la televisión, le llaman a través de teleconferencias, Uruguay, Colombia, como países que tienen mucha experiencia en este tema, han recurrido también a un recurso adicional que nosotros recomendamos, que fue la radio, hacer educación también a través de las radios comunitarias, de las radios municipales, de las radios departamentales o con cobertura nacional, e inclusive algunos proyectos donde se puede aprovechar las redes sociales para hacer educación formal o educación remota. Vamos a utilizar educación a distancia, no son los mismos, pero son cuatro categorías que se parecen mucho. Una es educación remota, educación virtual, educación a distancia, educación en línea. Todas ellas son modelos de educación o alternativas o métodos de educación que pueden facilitar la realización de procesos de aprendizaje. No son iguales, pero algunos tienen que ver con la mayor o menor utilización de la tecnología para hacer educación. Algunas plataformas utilizan o hacen una combinación de clases presenciales con clases con agendas de trabajo para que los estudiantes realicen en sus casas. En este sentido, hay posibilidades de que a eso se le llame educación a distancia. Los niños asisten una vez a la semana, se llevan una guía y presentan la guía anterior y desarrollan su trabajo en sus casas. Esto supone, a nosotros nos parece muy positivo, una incorporación de los padres de familia, de los tutores, de los hermanos mayores, de otros profesionales que pueden hacer acompañamiento dentro de la casa para que los estudiantes puedan desarrollar sus tareas. En este caso, tendría tres, cuatro profesores en cada clase para darle seguimiento personalizado a los niños, a las niñas, a los adolescentes de la educación primaria y secundaria. Esto supone un avance sustantivo en el tema de incorporar a la comunidad educativa en los procesos de aprendizaje de la niñez y la adolescencia. Creemos que por ahí deben de ir las alternativas que nosotros podríamos desarrollar en virtud de las carencias tecnológicas que tiene el sistema educativo y que tienen también los mismos usuarios o los mismos integrantes de la comunidad educativa, los padres de familia y los estudiantes. Disculpe que le interrumpa, pero seguimos con algunos problemas técnicos. Vamos a pausar unos minutitos. Ok. Continuamos. Nos estaba compartiendo con Jorge acerca de algunas estrategias que se pueden aplicar para que se continúe la educación a distancia y las diferentes metodologías. Y, pues, cositas técnicas en respecto a lo que es una cosa de educación a distancia, educación, como nos decía, don Jorge, en respecto a eso. Se escucha bien. Quería saber si está escuchado. Ok. Bien. Sí, decíamos que atendiendo la guía de este webinar o de esta comunicación que estamos teniendo, había interés en conocer cuál era el rol y el acompañamiento docente, ¿no? En estos tiempos de educación a distancia, remota, en línea o virtual. Que son las cuatro modalidades o las formas en que se conoce esta educación, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que ya hay algunas guías a nivel internacional. UNESCO ha publicado una guía que se conoce como la guía de planeamiento en clases en situaciones de emergencia. Este es una emergencia. Hay otros documentos internacionales que están orientando a los docentes y a los directores de escuelas de cómo deben de hacer educación en tiempos de desastres naturales, en tiempos de conflictos armados, en tiempos de asedio escolar. De hecho, hay una declaración del 2019 que se denomina como declaración para las escuelas libres de ataques. Entonces, hay una serie de instrumentos que ya están estableciendo algunas líneas, algunas orientaciones o sugerencias de cómo actuar en tiempos de crisis o en tiempos de emergencia, que en este caso es una emergencia sanitaria a nivel mundial, que debemos de considerar, ¿no? En principio, tal y como ustedes han considerado, el tema docente, el actor docente, hace parte de la columna vertebral de cualquier sistema educativo, ¿no? Y por ello es muy importante en situaciones de emergencia el rol y el acompañamiento que debe darse y que deben hacer los docentes para el proceso de aprendizaje. En principio, hay que recordar que la educación en línea, la educación a distancia, la educación remota, no es igual, tiene otra naturaleza de la educación formal tradicional. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que para no aburrir o para no cansar a los estudiantes en una universidad en línea, debe de establecerse prioridades. No todos los contenidos de matemáticas, de geografía, de historia, de economía, van a ser automáticamente trasladados para darse en línea. Eso no funciona así. Debe de establecerse prioridades de cuáles son los aprendizajes, las habilidades, las competencias que son esenciales y básicas en una asignatura para que esas son las que se trabajan en línea. Entonces hay que entender en principio es el docente, debe de estar claro que no toda la clase que está en el currículum, en el documento de planeación educativa, en los documentos redactores de los contenidos programáticos, van a ser trasladados automáticamente o de manera literal para la aprendizaje en línea. Debe de estarse claro que el tiempo en línea, como ustedes bien lo planteaban al inicio en la guía del webinar, es una modalidad que cansa mucho. Y también hay que recordar que el docente tiene también algunas limitaciones. En algunos casos, más en el tema ciudad-campo, los estudiantes tienen a veces mayores habilidades informáticas o virtuales en el manejo del dispositivo que los mismos docentes. Y eso también es una realidad que hay que considerar a la hora de definir el tema de formación docente. En estos momentos, el Estado nicaragüense, el Ministerio de Educación, debe de estar abocado a fortalecer esas capacidades, esas competencias, esas habilidades digitales o informáticas que los docentes tienen que adquirir para poder hacer acompañamiento. Si no vamos a tener un sistema deficiente, si ya reclamamos la calidad como una característica que debe de tener la educación formal, también no es cualquier educación en línea. Necesitamos una educación en línea que sea pertinente, que sea significante, que sea de calidad. Y entonces en eso hay que tener serias consideraciones para ese aprendizaje en línea. De manera que, ustedes han mencionado una palabra clave, que es el tema de innovar. A estas alturas, toda la creatividad docente, toda la creatividad, las alternativas, los elementos atrayentes para desarrollar un proceso de clases deben de sacarse del baúl, deben de sacarse de la imaginación para que nuestras asignaturas, los contenidos que nosotros queremos desarrollar sean eficientemente trasladados para provocar el aprendizaje que está planteado, las habilidades o las competencias que están planteadas para los estudiantes. Teníamos también algunas temáticas para abordar. Entre ellas tenemos el acompañamiento del docente a los estudiantes y su rol. ¿Cómo sería entonces a través de esto? Me imagino que tal vez el docente deba adecuarse a usar redes sociales, a usar, por ejemplo, aplicaciones para contactar a los estudiantes. Por ejemplo, WhatsApp, Messenger, Facebook, cosas así, Zoom, por ejemplo, ahora mismo. Sí, hay que recordar que esta pandemia nos tomó por sorpresa a todos. En todo el mundo, en todo el mundo estamos frente al desafío de, y ustedes lo planteaban en la guía, estamos frente al desafío de hacer un cambio de paradigma educativo. Es decir, esto que está, Noam Chonsky decía, que la educación que se está viviendo en este siglo, es una educación que no da para más, es una educación que ya no sirve, es una educación que no logra brindarle las competencias, las habilidades a los estudiantes para poder asumir los desafíos de la vida cotidiana en todo el planeta. Esto significa que los docentes, también hay un educador, Peter Senge, inglés, que decía que el docente del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe. Y en esta situación de pandemia, evidentemente, nos ha tomado por sorpresa, porque no todos los docentes estábamos preparados para hacer clases en línea. No todos los docentes teníamos el manejo de todas estas plataformas que hoy están saliendo, Classroom, Guru Meeting, Zoom, y todas aquellas plataformas que en estos momentos están demandando atención por parte de los docentes para que puedan manejar de manera eficiente este tipo de herramientas. Pero también vos mencionabas algo que es importante, y es la cantidad impresionante de plataformas con contenido educativo, con contenido muy positivo que se encuentra en Internet. Hay distintas plataformas de cómo enseñar matemáticas a través de la computadora, de cómo enseñar geografía, de cómo enseñar historia. Ahora, la historia del conflicto español en cinco minutos, o la historia de cuál es la diferencia entre maometanos y musulmanes en dos minutos, una cantidad de recursos de historia, de geografía, de matemática, de español, que se encuentran en línea y que los docentes debemos de buscar cómo investigar en el Internet, aprender a navegar en Internet para encontrar todos aquellos recursos que nos sirvan para otorgar, para facilitar un proceso de aprendizaje con algunas herramientas o recursos sugerentes, atractivos para la niñez, para la adolescencia, para todos los estudiantes de la educación básica y media de nuestro país. Correcto. Sí, igualmente, ahí, pues, por propia cuenta, conozco de varios canales de YouTube, pues, que a los chavalos, pues, los canales de estos verdaderos, que hay varios de canales que son de divulgación científica, de divulgación de matemáticas, y todo eso enfocado a público general, a público, pues, con un lenguaje que se les hace fácil. La verdad, lo que los docentes necesitan, pues, es adueñarse de esos canales, adueñarse, pues, del contenido que no creo, pues, que les sea, o, con otra producente de los dueños, pues, que los usen para educar también, porque ese es su fin. Ya. Entonces, en sí, la preparación de los maestros iría enfocada a adueñarse, pues, de los recursos que hay disponibles en Internet, que hay bastantes, la verdad, pero el problema es que tienes que buscar el que sea, el que haga match, pues, con los chavalos, con los estudiantes, ya. Que no se les sea aburrido, pues, por ejemplo, ver un video de 15, de 5 minutos acerca de un programa matemático, acerca de algo de geografía, de historia, y hay bastantes canales, hay bastantes. Hasta los hacen de modo, ¿cómo le puedo decir? A modo de, no sé si conoces, unos videos que hacían, es como Draw My Life, Dios en mi vida. Y es fácil, pues, en el sentido, pues, de que la persona aprende rápido. Ya, es una forma sencilla, de modo gráfico, de contar una historia. Ya. Entonces, eso, pues, sería. Sí. Yo creo que ahí también hay que anotar, Fernando, que no hay que olvidar que aprender a navegar desde el enfoque de una pedagogía constructivista, desde el enfoque de una pedagogía seria, hay que estar claros, y los docentes deben de diferenciar qué recursos efectivamente se encuentran en Internet que son positivos, ¿no? Por ejemplo, yo soy docente de la UCA en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Humanidades, y nosotros, por ejemplo, los docentes tenemos casi una norma ya. O sea, todos los trabajos que presentan los estudiantes deben de estar referenciados con las normas APA-SEC edición. Pero no permitimos, por mucha referencia que haya, por mucha referencia, o parafraseo en las expresiones de algunos trabajos, no permitimos a los estudiantes que nos pongan como fuente, por ejemplo, y son muy conocidas, el Rincón del Vago, tareas.com, monografía.com, y otros recursos que, de alguna manera, alimentan una manera, de alguna manera alimentan una forma no pedagógica seria de aprender, porque lo único que hacen es encontrar tareas de matemática, de geografía, de español, para copiar y pegar. Por eso es de que debe de haber un proceso de formación, como ustedes bien plantean, en el que el Ministerio de Educación, a través de las normales, deben de estar abocados a identificar cuáles son las competencias y las habilidades que deben de tener nuestros docentes para poder asumir el desafío de ese cambio de paradigma educativo, en el que esa nueva normalidad, y de eso también hay que estar claro en estas condiciones de pandemia, el COVID ha venido a plantear, es un error pensar, y a veces se nos sale de manera espontánea la expresión, por ejemplo, cuando todo vuelva a la normalidad y podamos poder abrazarnos, eso es mentira. El COVID vino a imponer una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes. El COVID-19 vino a imponer en el mundo una nueva forma de relacionarse. Hay elementos muy positivos. Ahora, por ejemplo, yo creo que va a quedar como costumbre cotidiana el que todo el mundo se lave las manos, el que todo el mundo tenga mayor cuidado para protegerse en lugares públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquello que en algún momento se miraba en las películas de ciencia ficción, se hizo al final realidad, que la gente caminaba por las calles con máscara antigase. Efectivamente estamos a un paso de eso, porque ya muchos países tienen como costumbre, y desde hace algunos años, a partir de la influenza, a partir de las otras versiones del coronavirus, a partir de otras enfermedades, en el Asia Pacífico, Asia Central, en el que, por ejemplo, el uso de la mascarilla es parte del comportamiento cotidiano. Te vas a poner el pantalón, la camisa, los zapatos, y también te vas a poner tu mascarilla, como un elemento de manera permanente. Lo que quiero decir con todo esto es que esa normalidad que hoy estamos ignorando por esta cuarentena voluntaria que el pueblo de Nicaragua se ha tenido que adoptar a falta de esa voluntad y responsabilidad gubernamental de no mandar a distanciamiento social, hay que estar claros de que no va a haber esa normalidad que conocían. Hay una nueva normalidad que hay que estar preparados para aclimatarse, adecuarse a esa nueva realidad que está imponiendo en el mundo, y particularmente para el tema de la educación, que está imponiendo el COVID-19 para todos los procesos económicos, sociales, laborales, académicos. El COVID está imponiendo una nueva forma de hacer educación y debemos de estar preparados para eso. Ese es el desafío que tiene el Ministerio de Educación, que tiene el gobierno de Nicaragua. Cualquier gobierno que venga después de esta lamentable situación de ingobernabilidad y despropósito en el que vivimos actualmente, seguramente vamos a tener que asumir entre todos la reconstrucción de una nueva educación, de un nuevo sistema educativo que esté adecuado a esos desafíos que impone una familiarización cotidiana con la tecnología de información y comunicación para los próximos días, meses y años que vendrán con esta pandemia. Sí, es que en realidad esto vino a concientizar a la gente acerca de lo técnicamente imposible de determinar quién está infectado y quién no. O sea, es asintomático, es algo tremendamente pequeño, no sabes quién lo tiene, no sabes quién se está cuidando, quién no. Entonces, es algo que nos puso contra las cuerdas, la verdad, a todo el mundo en realidad, porque no valoramos en sí la calidad de lo que es cuidarse a uno con respecto a la salud, con respecto a lavarse las manos. Y es eso pues lo que viene a dañar el sistema educativo. Y en sí, ¿usted ve entonces posible cómo ve la colaboración entre los docentes que ya emparten, que ya tienen experiencia impartiendo clases virtuales con los docentes de colegios públicos? Sí, una precisamente de las estrategias que en todo el mundo se están identificando es precisamente que todos los gobiernos deberían de aprender de esta experiencia y fortalecer sus sistemas educativos para resistir las crisis futuras, ¿no? Que se puedan presentar por enfermedades, por conflictos armados, por recambio climático. La verdad es que esta pandemia ha puesto en evidencia que muy pocos gobiernos han invertido en una respuesta ante las agencias educativas, o han puesto a prueba su capacidad para manejar los efectos colaterales de los desastres en el tema educativo, ¿no? Precisamente esa es una alternativa que de alguna manera se puede implementar para mitigar el impacto inmediato que ha tenido el COVID-19 en el sistema educativo. Y es la cooperación, la colaboración entre los docentes que ya hacen educación en línea y aquellos docentes del sistema público, de la Escuela Pública Nacional que todavía apenas conoce el manejo de una computadora. Esto nos está planteando la posibilidad de que efectivamente podamos entrar en una colaboración de docentes en un intercambio de experiencia entre docentes que ya hacen educación en línea y aquellos docentes que están apenas aprendiendo a utilizar este tipo de tecnologías. Nosotros inclusive como Foro de Educación y Desarrollo Humano estamos organizando precisamente un webinar para identificar buenas prácticas en el que podamos tener docentes que ya hacen educación inclusiva, que ya hacen, perdón, educación en línea, educación remota, con otros docentes que desean aprender, que desean conocer cuál ha sido la experiencia y cómo lidiar con algunos problemas o con algunas dificultades que plantea este desafío de hacer educación a distancia, educación en línea, educación virtual o educación remota, como hemos venido hablando. Sí, la verdad es que es crucial que los docentes que no tengan conocimiento respecto a esto se eduquen, busquen información, busquen foros, busquen, pues, capacitaciones al respecto, porque si esto es la nueva normalidad, esto va muy, muy para el largo y la verdad es que no se puede tener a los chavalos en lugares tan cerrados sin control. Se pueden informar y ya después son las vidas y no se puede jugar con eso. Metiéndonos más en el tema con respecto al aprendizaje en línea, ¿cuál vea adecuado a usted la cantidad de tiempo para una clase virtual? Sí, hay algunos... Ajá, de no provocar, pues, aburrimiento o desinterés en el estudiante. Sí, por eso mencionábamos al inicio, en algún momento de esta reunión, de esta comunicación, mencionábamos que los docentes deben de saber discriminar cuál es el contenido, la habilidad, la competencia que se desea facilitar en un proceso de educación en línea. Al respecto, no hay una receta estandarizada, pero hay quienes afirman que la educación en línea, la educación virtual, la educación a distancia, debe de procurar tiempos más cortos para poder dar mensajes, ideas, fuerzas, de competencias, de habilidades, de contenidos que se deben de dar en una asignatura y, posteriormente, mediar pedagógicamente algunos documentos, algunos instrumentos que puedan provocar el autoaprendizaje, una actividad autodidacta en los estudiantes. ¿Qué queremos decir en concreto? Una sesión bien planificada en línea no debe de durar más de 50 minutos. Eso significa que en un periodo de 30 a 45 minutos se deben de facilitar las ideas de fuerza que permitan, posteriormente, al estudiante desarrollar un autoaprendizaje de los contenidos que fueron desarrollados a través de la conferencia. La conferencia sirve como un elemento motivador para que después el estudiante investigue, haga sus propias conclusiones, haga sus reflexiones para que plantee su autoconocimiento para cada una de las asignaturas. Entonces, hay que tener, y es otra de las razones también, hay una investigación que se acaba de hacer en Londres sobre qué esfuerzo significa para los estudiantes y para los docentes hacer educación en línea. Y se ha determinado que hay un esfuerzo de más de un 20% del tiempo y esfuerzo tradicional que se invertía en educación presencial. Es decir, hay un esfuerzo mayor, tanto del docente como de los estudiantes, para poder mantener la atención en una clase en esta modalidad. Por ello, los docentes deben de saber planear educación en línea. Creo que una de las asignaturas futuras de las escuelas normales de este país es cómo hacer una clase en línea y prepararnos, que no solamente es en la herramienta del hardware o software que hay que manejar para poder hacer educación en línea, sino también en una didáctica para la educación en línea para que puedan saber planificar, saber programar una asignatura atractiva en el menor tiempo posible. Sí, porque la verdad, o sea, están los chavalos en una computadora, están en el teléfono. Le llegan una notificación, por ejemplo, si están a clase en el teléfono, va al video de YouTube, va al mensaje y ya pues pierde la concentración, ya no está en la clase, se le va a la idea, perdió algo que está diciendo el profesor en ese momento. Igual con la computadora, mucho peor, porque ahí tenés bibliotecas de videos, de películas, de todo, entonces es más difícil. Tendré que enfocarse bastante en lo que es al grano, lo que querés enseñar, lo que querés explicar y lo más importante es sembrar la duda en la persona, porque con la duda es que uno busca su propia respuesta, y que uno se motiva a descubrir, la verdad, lo que le está enseñando. Sí, efectivamente, una de las recomendaciones que se hace, por ejemplo, para los docentes y para los mismos estudiantes, es que en la computadora debe estar programado solamente aquellas aplicaciones que son necesarias para el proceso de aprendizaje. Si uno tiene en la computadora instalado el WhatsApp, en este momento, por ejemplo, yo tuve que desinstalar o apagar el WhatsApp que tengo en la computadora, porque la cantidad de mensajes que podían instalar, evidentemente distrae las posibilidades de atención o de concentración, ¿no? Hay algunas recomendaciones que se aplican para hacer educación en línea, que son recomendaciones que ya han llegado a estandarizarse para poder desarrollar este proceso. Por ejemplo, tanto UNESCO como distintas plataformas de educación virtual hacen una serie de recomendaciones a los docentes, a los padres de familia, para que puedan trabajar en línea, ¿no? Por ejemplo, debe asegurarse que haya una conexión más o menos estable, garantizar que haya suficiente luz, suficiente aire para que el muchacho que va a estar conectado al celular, a la tablet o a la computadora pueda tener un nivel de concentración mínimo, ¿no? Para poder desarrollar esta sesión, ¿no? Con éxito, ¿no? Desarrollar una sesión de aprendizaje en línea, ¿no? Correcto. En ese caso, don Jorge, ¿cuáles serían algunas plataformas a distancia o qué, cómo debería abordar entonces con respecto a la propuesta que nos ha documentado acerca de la televisión, radio? ¿Quiénes deberían en sí tomar el papel ahí? ¿Y qué, por qué, por qué métodos, qué programas usar aquí, por ejemplo? Sí. Yo creo que hay que empezar por casa, ¿no? Es decir, no todos nuestros maestros, nosotros tenemos en Nicaragua 56.000 docentes en la planilla del Ministerio de Educación. 50.000 cuando fueron consultados, ¿cuántos de ellos utilizaban? El Internet como una plataforma para auxiliarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, solamente 15 de cada 100 afirmaban que utilizaban el Internet en algunas ocasiones para poder facilitar su proceso, su labor docente, ¿no? Eso nos da una idea de que hay un porcentaje enorme, es decir, de 85, 85 maestros de cada 100 que no hacen uso del Internet para el proceso de enseñanza. Yo creo que hay que comenzar con la plataforma que tenemos en Nicaragua. Hay una plataforma que se denomina Portal Educativo en el Ministerio de Educación, y usted va a encontrar ahí todos los libros de texto en línea que se utilizan, usted va a encontrar ahí los programas educativos en línea, usted va a encontrar ahí clases de matemática en línea, clases de español en línea, algunas orientaciones de cómo desarrollar contenidos en geografía, en historia. Es una plataforma que, si bien por la falta de uso, no está aprobada a su eficiencia, pero es una plataforma con la que podemos comenzar y que, evidentemente, es una plataforma oficial del Ministerio de Educación con la que se puede desarrollar, comenzar por el aprovechamiento de este tipo de recursos. Luego, hay una, nosotros siempre sugerimos que entren, por ahí decían, un profesor chileno decía que si el Internet fuera Dios, Google sería su profeta. Pero yo creo que en el tema de educación hay que recurrir a una plataforma más específica, que es Google Académico o Google Scholar. Y en Google Scholar, acceder a aquellos instrumentos, a aquellas plataformas que se hace educación responsable en línea, que son plataformas gratuitas para aprender a enseñar, a aprender matemáticas, ciencias, historia, geografía, entre otras muchas, plataformas que han sido donadas para países en desarrollo y que puedan desarrollar el proceso de realizaje a través de esta plataforma. Pero nuestra sugerencia es que comencemos por los recursos que tenemos disponibles y ya tenemos un portal educativo. Después también hay un portal educativo que está adscrito a la Secretaría, al CSFEC SICA, a la Secretaría de Cultura y Educación del Sistema de Integración Centroamericana, donde están algunos recursos de Centroamérica, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, donde hay también disponibles algunos recursos para hacer educación básica y media, de primaria y secundaria, y poder comenzar por algo. Creo que, a pesar de las condiciones que tiene el país, de algunas carencias en el tema de las PIC, creo que por algo podemos comenzar, aún con las dificultades de esta crisis sociopolítica, en las que nos ubica con un Ministerio de Educación que no ha asumido la rienda de las políticas educativas. En Nicaragua no tenemos políticas educativas y si en algún momento han habido políticas, estas políticas no han sido duraderas y no hay instrumentos referentes de política pública en el tema de educación para que podamos desarrollar. Pero aún con esto, por algo tenemos que comenzar y nosotros confiamos mucho en la pasión, en la mística, en el compromiso que tienen esos 56.000 docentes nicaragüenses para hacer, aún con las uñas, su loable labor educativa con la niñez y la adolescencia nicaragüense. Correcto. Sí, la verdad es que, con respecto a lo que comentaba acerca de Google, que es un arma de doble filo para cualquier estudiante, la verdad, si uno no se fija en utilizar de verdad, de manera correcta, los métodos de búsqueda, uno va a terminar con contenido basura, con contenido falso, con cualquier persona que haya publicado un informe que esté, pues, errado. Y la verdad, lo que un estudiante realmente tiene que buscar es fuentes fidedignas con bases y que, pues, pueda comprobar que de verdad es información útil. Ya, en ese caso, Google Academic es una gran herramienta y, con respecto, pues, qué más decir. Está más que, más que, pues, este, palpado que lo que necesitamos ahora es, primero, aprovechar las herramientas que tenemos, las plataformas que ya, en las que hay ya documentos que los profesores puedan ocupar y ya después ir buscando, pues, actualizarnos para quedar más al día, pues, con el método de enseñanza al canso. Este, casualmente, quería compartirlo. Este, mi hermano estudia en la Universidad del Valle y, pues, en todo esto ha tenido que recibir las clases en línea. Todo se le da en formato de PDF, en formato, pues, de la misma plataforma, se le dan los textos, se le dan los videos ahí mismo. Y luego de eso, él tiene la sección ahí para preguntas registrar, responder, pues, todo lo que quiere responder con el puntaje. Ya. Entonces, con respecto a eso, a las plataformas, ¿qué nos puede decir en ese caso? ¿Están preparadas las plataformas, por ejemplo, en las universidades, que son las que podrían, no sé, compartir, tal vez, o facilitar un código de la construcción de las páginas para colegios, que no son secundarias, como hemos dicho? ¿Están, no se puede decir, favorables para su uso en secundaria, en respecto a su experiencia? Pues, por ejemplo, en los centros de educación no quedaba clases. Lamentablemente, como inicialmente decíamos, Nicaragua carece de algunas plataformas y de algunas modalidades de educación en línea, ¿no? Particularmente la escuela pública, ¿no? Hay algunos sistemas bastante serios, y algunos, a mi parecer, muy estrictos, sistemas de educación, plataformas de educación en línea que ya se están implementando en Nicaragua por los colegios privados, ¿no? Conozco la experiencia del colegio angloamericano, por ejemplo, donde está estudiando mi nieta, en el que es una plataforma bastante eficiente para gestionar el proceso de aprendizaje en línea. Ellos utilizan Classroom, ellos utilizan el Guru Meeting, el Zoom, para facilitar algunos procesos. El Padlet es otra plataforma, por ejemplo, en línea para crear muros de aprendizaje, en los que se van colocando materiales, videos, guías, para desarrollar este proceso de aprendizaje. La UCA tiene su propia plataforma de aprendizaje, el EVA, en el aprendizaje en línea, desde la educación virtual de aprendizaje, ¿no? El espacio virtual de aprendizaje de la UCA, otras universidades, la UAN tiene una plataforma también de aprendizaje en línea. La mayoría de universidades, unas más que otras, evidentemente, por el tema de recursos, tienen también algunas plataformas, algunas de ellas, o muchas de ellas son gratuitas, son plataformas gratuitas a las que se puede acceder a través de los correos electrónicos que la misma universidad o centro académico está brindando. Yo creo que se trata de lo que ustedes planteaban en un inicio, es que hay que trascender de ese paradigma educativo a que estábamos acostumbrados con las clases presenciales, e ir transitando hacia ese nuevo paradigma en el que el uso de las tecnologías de información y comunicación van a ser una herramienta transversal para poder desarrollar los procesos de aprendizaje en estos nuevos tiempos post-COVID-19. Hace falta, entonces, familiarizarse con las plataformas que existen para poder desarrollar, ¿no? Hay mucha resistencia. Una UCA, por ejemplo, que tiene muchos años de estar haciendo a través del EVA procesos de formación en modalidades virtuales, todavía hay estudiantes que les cuesta acceder y desarrollar las actividades a través del EVA. A veces hay docentes que también pueden tener alguna dificultad para presentar algunos contenidos, pero también aquí se trata de que tanto docentes como licentes, como estudiantes, puedan hacer su aporte, hacer la tarea que le corresponde para poder hacer que el sistema y que las plataformas virtuales funcionen. Hay estudiantes que pasado el cuatrimestre, faltando una semana para terminar el cuatrimestre, te piden si les mandan la contraseña para acceder al EVA, cuando ya pasaron casi el cuatrimestre de actividades que debieron haber desarrollado de manera sistemática. Entonces, es un problema que es un desafío que le toca a tanto estudiantes como docentes y a las mismas autoridades universitarias o académicas de primaria, de secundaria, poder avanzar para que las plataformas virtuales realmente puedan funcionar. Debe haber un compromiso de los actores educativos en hacer que estas plataformas funcionen. Sí, porque en ese caso, los estudiantes pierden, la verdad. O sea, si las clases no las van llevando el día, si no se ponen a entregar los documentos, a entregar las tareas en el tiempo adecuado, y si no se conectan, pues también, pues en este caso, ahora sería clases virtuales, porque no se puede estar presenciando el físico. Pues el estudiante pierde. El profesor, en este caso, se ve limitado, pues, porque la verdad tiene poco tiempo para desempeñarse e interactuar y darle, pues, los conocimientos adecuados al estudiantado. ¿Cómo proponen, por ejemplo, en el caso de los profesores, que es donde más está el problema, con ese 85% de que no pueden adecuarse todavía a la tecnología, ¿qué se podría hacer en ese caso? Yo creo que el tema de las... hay que encontrar en las tecnologías o en las plataformas realmente, al principio, habrá que identificarlas como verdaderas alternativas de aprendizaje. Lo que pasa es que nosotros, hasta ahora, el uso de las... nosotros hemos encontrado en estas plataformas con las que nos estamos comunicando como una alternativa en espera de que nosotros volvamos a tener esa normalidad que añoramos. Pero realmente, si nosotros estamos considerando estas tecnologías como alternativas o como mecanismos temporales de formación, nosotros no vamos a avanzar en el uso de esas plataformas. Es decir, hoy por hoy, las tecnologías de información y comunicación se van convirtiendo en estrategias cotidianas de formación, no en alternativas temporales o en alternativas de emergencia, sino en alternativas, sino en mecanismos cotidianos para el uso de este tipo de plataformas. Quiero decir que en un futuro más cercano, más temprano que tarde, el Zoom, el Classroom, el Guru Meeting, todas las plataformas que podemos encontrar que en estos momentos lo estamos haciendo porque no tenemos alternativas, van a constituir mecanismos cotidianos, mecanismos que hacen parte de esa nueva normalidad de la que hemos mencionado en algún momento. correcto. Sí, además puede que en otros casos los profesores no están acostumbrados a estar frente a una pantalla de teléfono o computadora viendo, no sé, 20, 30 estudiantes, imagínense, o sea, esa experiencia cómo la van a abordar, por ejemplo, cómo silenciar a uno que, bueno, están los botones, pero por ejemplo, no saber en qué lado si el estudiante se pone otro nombre, por ejemplo, cosas así. cómo mantener el orden pues todavía, porque tengo entendido de que en el formato de clase virtual así con videollamada agobia por el hecho de que al profesor en físico vos lo puedes ver y de cierta forma él no solo enseña con el conocimiento que está impartiendo de manera vocal. Ya, hay un lenguaje corporal que él maneja que le facilita también pues la transmisión de la información y en este formato solo está viendo el rostro, por ejemplo, ya, no sabes, se pierde pues esto, se pierde parte de la pedagogía pues de lo que va en la transmisión de la información. Ya, entonces, este, aquí ya tenemos ya las 5 y 7, ha pasado pues como la hora, le damos pedir disculpas la verdad por las fallas técnicas que hemos tenido. Se presentaron bastante durante la transmisión pero estamos haciendo pues un trabajo para que se pueda quedar grabado en nuestra página de YouTube y mil disculpas sobre todo con los los que están viendo y con ustedes en la transmisión. No, más bien felicitarles a ustedes por la iniciativa a la revista Cultura Libre a Movimiento Puente para que por promocionar este tipo de comunicación que nos permite poner en agenda el tema de la educación, poner en agenda el tema que tanto interesa a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en este proceso tan difícil porque está pasando la humanidad, porque estamos pasando también los nicaragüenses. Felicitarles y agradecerles que nos hayan tomado en cuenta y estamos a disposición para seguir conversando sobre este y otros temas que comúnmente nos puedan interesar. Gracias a vos, Fernando, por facilitar y moderar esta comunicación con los amigos de Revista Cultura Libre y con los amigos de Movimiento Puente. Gracias. Bueno, en este caso, muchísimas gracias, don Jorge. Le agradezco bastante su tiempo, su solicitud aprovechosa para con nosotros de darnos algunos tips, de darnos información pesada con respecto al tema y capacitar de cierto modo a los docentes que hayan podido y vayan a ver este webinar. Gracias. 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 Gracias.